Este es el ambiente de Halloween 2017 acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Es Valer Mendes con su buceta de Yo Amo Siloé. Este es el ambiente de Halloween acá en la tradicional foto Jaramillo. Esta fotografía que existe aquí en Siloé desde el año 60 todavía se mantiene aquí y en estos días de Hollywood. Pues la clientela son los niños con esta puesta en escena acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Así es el ambiente en las calles de Siloé en el Día de las Brujas. En el Día de las Brujas aquí en la foto Jaramillo. La foto Jaramillo y los niños ahí se toman las fotografías. Este es Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. El Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Un viejito ya para YouTube. ¿Listo? Este es Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Todo un arte preparar a la gente acá, disfrazar las máscaras. Este es Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Acá en Siloé. Y toda está la parte comercial. En el Día de las Brujas, 31 de octubre de 2017. Este es Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En cómo la gente la preparan, pues, le hacen las máscaras. Hay una actividad muy chévere acá en la comunidad, en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Y así es el ambiente antes de que anochezca, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Ya están anocheciendo y estas son las actividades que hacen acá, pues, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Toda esta parte comercial de Siloé con el Día de las Brujas, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Este es Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Día de las Brujas, acá en Siloé, 31 de octubre de 2017. Este es Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En el Día de las Brujas, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Desfilan, pues, los niños disfrazados de rumbo a Cosmocentro, rumbo al Parque de la Horqueta. Por todos los disfraces del mundo, pues, los niños disfrazados de Siloé. Este es Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. La Avenida de los Cerros, acá en Siloé. 31 de octubre de 2017, Día de las Brujas. Este es Siloé, Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. El 31 de octubre de 2017. Este es Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En el Día de las Brujas, 2017. Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Con una tarde hermosísima en la parte del mirador, le llamo Siloé. Los niños disfrazados en el Día de las Brujas. Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Este es Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En el Día de los Niños, 31 de octubre de 2017, acá en Cosmocentro. Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Mucha cantidad de niños que van hacia Cosmocentro para pedir los luces acá en Italia y Colombia en Latinoamérica. Este es el Día de los Niños, acá en la calle Quinta, Antiguo Camino Real. Rompando los niños. Los hijos no se bajan del sistema masivo. Este es Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En Los Niños, bajando a Cosmocentro, acá a pedir los dulces. Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. La cantidad de niños que van bajando de Siloé, bajando de la ladera, para pedir los dulces acá en Cosmocentro. Nuestro hermoso barrio Siloé, ahí van bajando pues más niños, por lado y lado de la acera. Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En Los Niños Disfrazados, pidiendo pues los dulces. Acá por el lado de Cosmocentro, en Cali, Colombia, Sudamérica. Día del Halloween, Día de las Brujas, acá en Cali, Colombia. Y los niños de Siloé van bajando para Cosmocentro, a recoger pues las bananitas. Acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Niños de brazos también, disfrazados. Este es Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En Los Niños que bajan de Siloé a pedir dulces acá en Cosmocentro. Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Los niños disfrazados, también jóvenes, adultos, que bajan desde la ladera. Bajan desde la loma de Siloé a pedir dulces acá en la calle Quinta, en Cosmocentro. Aquí se los veo bajando. En Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Día de los niños acá en Siloé. En Siloé y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Día de los niños acá en Siloé. En Cali, Colombia, Suramérica. En Cali, Colombia, Suramérica. En Cali, México, Suramérica. Día de los niños acá en Julio,Swada. Día de los niños acá en Siloé. Día de los niños. ¡Gracias! Este es el segundo parco 1,0 en el día de 2019, en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XIX. Este es el segundo parco 1,0 en el siglo XIX. Este es el día de los niños, en el siglo XIX, en el siglo XIX. Ya vienen las bombas. Este es el segundo parco 1,0 en el siglo XIX. Este es el segundo parco 1,0 en el siglo XIX. Este es el siglo XIX, en el siglo XIX. Este es el segundo parco 1,0 en el siglo XIX. que hay mira eso es un poco de la cantidad mira se dice hay que hay que hay que hay Transilvania de vuelos a garantizar si lo decimos para el vuelo de los niños acá en su momento si lo decimos van bajando de tierra blanca por Fijo, Lleras la Sultana rumbo a esta parte comercial de Siloé el zorro el más zorro de Siloé ¿qué dice? no, hay que celebrar el día de los niños ¿pero cuál es la máscara? ¿no necesita máscara o qué? la máscara del zorro siempre está con ella la máscara del zorro la cara del zorro y cómo te diste con una careta una careta muy bien el zorro de Siloé disfrazado de zorro Jorge disfrazado de zorro Jorge disfrazado de zorro Jorge disfrazado de zorro no, es un hombre y va a Orejas también orejas disfrazado de orejas orejas disfrazado de orejas el día de la prurita acá en Siloé escale con los días el día de la prurita acá en Siloé del Cali colombiano sudamérica como se ve bonita si lo es Siloé el día de la prurita con la diagonal 50 Sebastián en este momento pidiendo a a a a le puede Sebastián pero cante esa triqui triqui a ver cántela cántela pues este momento está muy serio está muy serio yo Sebastián jajaja 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 estoy pidiendo bananas en vez de darlo jajaja jajaja una banana una banana me dieron jajaja jajaja Jorge ahora hay más conocido como de zorro jajaja miren que ya lo llevaron no esta boca me hizo la to bije Cathedral él hay bien o no como de vos por hacia jajaja jajaja para otra mano pónganse empie nos dejamos abajo para o eso que Noche de Bruja Está acabando ya la Noche de la Bruja Ya muy poco niño por este lado Acabamos de Conocencia de la Bruja Ahí está tu video Noche de Bruja Gracias Uy ya como cogieron Uy ya también está aquí 31 de octubre 2017 Día de las Brujas en Siloé Vea que le van a dar el banana Venga policía Venga que aquí le van a dar también Propio Tom Boró Para la teniente Para la teniente ¡Suscríbete al canal! Llegó la noz ¡Suscríbete al canal! pero en las noches de brujas acá en Silvestre y en las noches de brujas ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos llegando! ¡Suscríbete! ¡Estamos llegando a Ortega! Yo tengo más de ciencia y razón, que es un patrimonio de mis cantareros. Yo me bajo mi canto, ay hombre, estoy acertando. No puedo evitar que los ojos se me hagan. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me hagan. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me hagan. Ya vamos llegando a Ortega, ¿no? Vamos llegando a Ortega, ¿no, paisano? Te estoy acabando, te vayas, te vayas, ¿no? ¡Ale,ailleurs! Música 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 Pero baila Ya se va fumando Este 31 de octubre de 2017 Este siglo de cine Ya hay menos niños Ya vamos a las 10 de la noche Acá en Siloé En Cali, Colombia, Suramérica A su vez de los niños Ya se acaban Para que aprendan De Roberto Torres en Siloé Para, 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 para Yo, para, para, para Yo, para, para, para Yo, para, para, para Para que aprendan Aquel que no haya sufrido Para que aprendan El verso yo se lo digo Desde la cárcel Por esta fuerza Es la oración que hoy llevemos Al supremo De la condena que llevo La libertad La cara A nuestras manos No Lindo y humano Que podemos conservar Solo mi madre comprende Las venas que yo he vivido Solitario en el olvido Condena a quien A quien me entiende Aquí en la cárcel Se aprende Lo que es pan Lo que es abrigo Lo que es Tener un amigo Cuando nos falla la suerte Y por eso la maldigo Para que aprendan Aquel que no haya sufrido Para que aprendan El verso yo se lo digo Solo mi madre Te comprende a mí Solo mi madre Mi nombre también Te comprende a mí Solo mi madre No, Lalo Este es Siloé 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 Para el mundo entero Terminando el 31 de octubre Día de los niños Día de las brujitas Acá en Siloé Cali, Colombia Latinoamérica Se va acabando Pues ya toda La alegría Que hubo hace rato Ya se va mermando La velocidad La energía Y los niños Ya van a dormir Este es Siloé 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 La Báile con el zorro Báile con el zorro Báile con el zorro La chirri de Siloé La chirri La chirri La chirri Los que hablamos de la Siloé Báile con el zorro ¡Bien! ¡Extra! 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 ya terminando el Día de los Niños en el Siloé, Cali con los viales abróndos en el suramericanos Vamos ya, ya se termina el día de los niños acá en Siloé. Concluye, normalmente no hubo problemas en Siloé, todo tranquilo en el día de Halloween, el día de los niños. Gracias por ver el video.